Entre tanto, hay otras informaciones relacionadas a todo este conflicto que ha suscitado la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional y el Presidente de la República, Danilo Medina, instruyó a los militares dominicanos no dejarse provocar y actuar con comedimiento ante la situación dominico-haitiana. Nuestra compañera Claudia Rodríguez nos tiene los detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias Francisco Medrano. Efectivamente, el Ministro de Defensa, Zitfrido Pared Pérez, aseguró que toman todas las medidas del lugar para evitar incidentes en la frontera. Señaló que durante la reunión de ayer con el Presidente Danilo Medina, el mandatario les pidió a manejarse con comedimiento y cautela. Las unidades están apostadas en la frontera, en las unidades del Cefron, así como también las brigadas. Y en el día de hoy tenemos que Dajabón y Elías Piña, los mercados están normales. En Jimaní está a medias y Pedernal es cerrado. Pero Pedernal y Jimaní está... bueno, Pedernal es cerrado y Jimaní a medias es por relación a protestas que hay de aquel lado, desde el punto de vista político, que ya es totalmente ajeno a lo que es la función fronteriza. El señor Ministro orientó a todas las unidades, tanto al Cefron y al Ejército, que somos los sentinelas de nuestra frontera, de estar alerta a cualquier alteración del orden. Nosotros tenemos 4.500 soldados en toda la línea fronteriza. Y enviamos ahora, esta semana, enviamos 100 soldados más a cada brigada, son 300 soldados más. Indicaron que los mercados fronterizos se están desarrollando con normalidad, a excepción del de Jimaní, que está a media, y el de Pedernal, que está cerrado. Es todo lo que tengo hasta el momento desde San Isidro. Ahora paso contigo, Francisco. Claudia, gracias por tu reporte.